Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Bloodborne. Hoy estoy aquí con vosotros, que vamos a continuar el bosque prohibido. Vamos a bajar por este ascensor. Efectivamente vamos a continuar el bosque prohibido. Me falta alguna zona para explorar, que ya es camino. Y no creo que me falte mucho para llegar al bosque. Me han dicho que hay un bosque aquí, sé que hay un bosque. Por cierto, ya he venido aquí, pero he tenido un problema con el audio, así que no he podido grabar. Pero bueno, ya he explorado. Por si luego en el vídeo me decís, hey, te has dejado una zona de explorar. La zona esta que hay como por aquí arriba, ya la he explorado, ¿vale? Ya he ido. Vamos a ir igualmente, porque hay un tío que le puse a hacer un ataque visceral. Por aquí he cogido una gema sangrienta atemperada, o de estas, o competentes, o no sé yo qué coño. Aquí había un tío, sí, esto lo vamos a matar con un ataque por la espalda de esos fuertes, y luego con un ataque visceral. Y aquí hay una gema de esas. Vamos a meter el dedo por el culo y le vamos a sacar el corazón. Vale, podemos bajar directamente aquí, vamos a bajar. Vamos a coger conocimientos de loco. Oh, shit. Oh, fuck. Vamos a ir con esto mejor. Fragmentos de la piedra de sangre. ¿Esto es qué coño es? Parece un monolito gigante. ¡Ah! ¡Haz de puta! Bueno, por suerte me la espelo de una hostia. El camino es hacia ahí, diría, pero vamos a explorar lo que me he dejado de coger por aquí. Vamos a matar a estas mariconadas de serpientes. Vamos a coger todo lo que nos falta por coger, para ver si nos dejamos algún objeto importante. Vale, por ahí subiríamos. Ya ver, por aquí hay más camino. Por ahí abajo ya me iría al lago, que es de donde vengo, a la zona esa del río. Que es de donde vengo. Aquí me he dejado monedas brillantes. Vale, o sea, nada muy interesante realmente. Voy a arribar algo más. Ala, a mamarla. Fragmentos con helos. Vale, algo más por aquí no parece... Podría saltar ahí y llegaría al río, supongo, ¿no? Vamos a ver, vamos a asomar la cabecita. Sí, llegaría al río y... Bueno, de hecho me mataría, diría yo. Así que vamos a seguir, ahora sí. Hostia, qué dureza de tío, ¿no? ¿Cómo aguanta? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué coño hace? Vale, es uno de estos. Medio tío, medio serpiente. Que aguantan un cojón. Madre mía. Fragmentos gemelos. Estoy acostumbrado a cargarme a la peña de un toque 2 con el espadón este de Ludwig a dos manos. Pero ese tío... Lo ha tenido que pegar 4 o 5, ¿no? Vale, vamos por aquí. Este bus es que es un poco mareo, entre que es súper oscuro. Y que parece que tiene como muchos caminos, es bastante ancho y tal. A mí me gusta cogerlo todo, 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 todo. No me gusta dejarme nada. Pues un poco mareo. Vale, ahí es donde hemos cogido el objeto. Vale, mira, más objetos. Por aquí hemos hecho bien en venir. Más fragmentos gemelos. Con eso podría mejorar ya una segunda arma. Porque ya tengo la escopeta y está mejorada al máximo. En cuanto a los gemelos, entonces... Uy, mierda. Ya podría ir con la... Ya podría mejorarme una segunda arma. Me han recomendado el hacha del cazador, que me podría ir muy bien. También tengo la primera arma que llevaba esa. La especie de como sierra. Esa que puedes alargar y hacerla un poco más larga. Cuántos serpientes, tío. Vale, ahí he visto un hombre serpiente, de esos peligrosos. Vamos a ir poco a poco. Los sigilo. Mierda, es que tengo un bicho ahí a la izquierda. Ya puedo apresurarme un poquito ni que sea... Mierda. Bueno, por lo menos... ¡Buah! De una hostia de estas me los cargo a este tío. De los hombres serpientes. De una hostia visceral de estas. Me van a tomar por saco. Vale. Precipicio. Cuidado con bestia gigante. Me gusta. Vale. Puedo ir por ahí abajo. Puedo ir por aquí arriba. ¡Uh! ¡Mañana! Vale. Por aquí se sigue, parece. Me voy a coger esto, please. Unas brillantes. Bueno, otro monstruo gigante ahí, de esos. Vale. De momento, suelo me tira mierda, tío. Un ataque de estos a distancia. ¡Oh, shit! Vale. Vamos a hacer tácticas guarras. Tener a jugar. Y es como juega un maestro. Aprovechando el espacio. Las mafias y los bugs. Sobre todo, los bugs. Sangrefia, vale. He cogido una gema de estas... Como se llaman gema sangrienta. Que la verdad es que parece tope pina. Mar profundo turbio. A ver esa runa. Esa runa buena. Aquí. Una runa aumenta resistencia al veneno lento. Vale. Seguro que por esta zona me da de puta madre. Así que me la voy a equipar. Ah, lo voy a hacer en el... Vale. Me he olvidado. Las he equipado en el puto taller, las runas. No me la puedo equipar aquí. Qué putada. Tendría que volver al taller. Pero eso es... Para moñas. Vamos a seguir adelante, tío. Suda de volver al taller. A hablar con la pesada esa. ¿Qué nos está diciendo? No hay lecciones. Dios mío. Tú el hacha la tienes para vacilar, ¿no, guapo? Viales. Vamos a meterle un buen. Algo es algo, dijo un calvo. Pense que tiene un ataque de cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a meterle. Dios mío. Vamos a aprovecharnos de que es lenta. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! Vale, a ver. Tío. ¡Ole! Le zurra bastante la escopeta, ¿eh? Al loro. Que con la pistola le meto bastante daño a la tía. Gema sangrienta lo brega. Ah, esto ya me imagino. Seguro que me pone veneno. Esta gema seguro que me da veneno a las armas. Me falta algo más para explorar. Sí. ¿Se puede bajar? No. Más fragmentos gemelos. Seguro que la gema lo brega esta sirve para ponerte veneno en la arma o alguna cosa así. Me imagino. Buff festival de nata montada, chaval. Valendo menos. Se situar. Hostia, como voy a quedar sin vales este paso, tío. Vale. Vale, vale, vale. Fragmentos gemelos. Fragmentos gemelos. Fragmentos joder. Arsenal de fragmentos gemelos. Sigamos. Me he olvidado que las balas son limitadas. Si no, esto sería una broma. ¿He visto algo? Sí. Pero por aquí no puedo ir. Estoy matando a toda tu familia. ¿Cómo se te sienta eso? Escoria. Me parece que tiene un patrón de cuatro. Entonces, el cual puedo intentarle atacar. Vale, ahora... Muerta. Es más sangrienta. Lóbrega. Lóbrega, perdón. Pero ponen mi vocabulario. Vale, voy a saltar por ahí. Es un camino sin retorno. Así que vamos a mirar antes por aquí arriba, si hay algo. Si me he dejado algo. Seguramente habrá algún objeto aquí al final. Sangre frenética. Vale, ya podemos... Oigo algo. Oigo el bicho de estos gigantes por aquí. ¿Qué significa? Que no los he matado a todos. Mierda. Liada. Oigo, en la espalda es débil este bicho. En la espalda es muy débil. Qué buena. Si te vas a su espalda es súper débil. Me voy a atacar. Madre mía. Pero... Olo, ¿de dónde ha salido ese tío? Lo ha parido él. Lo ha parido a la mierda esta, este cabrón. Muere. Gema sangrienta atemperada. Lo ha parido a la serpienta. Ese cabrón casi me mata, ¿eh, tío? Oye, susto me han dado. Hay que cogerlo todo. Cógerlo todo. Gema sangrienta lobrega, para variar. Este me tiene un buen venganal porque no sé ni dónde estoy. Solo oigo a gente... Oigo... Oh, fuck. No. Oh, sí. Encuentro la táctica guarra. Oigo más serpientes. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Guay. Estos cerdos pegan, ¿eh? O sea, son muy peligrosos. Son muy peligrosos, de hecho. Tranqui, tío. Shit. Vale, vamos, viales. Oh. ¿Cuántos viales? Muy bien, muy bien. Lo que me gusta. Lo que más me gusta es recibir. Sí, voy siempre a tope y voy siempre seguro. A ver si me encuentro un boss in the face en cualquier momento. ¿Quieres apuntar? Cinco. Uf. Vale, estoy bajando. No sé si me dejaba algo o no, porque esto es un poco lío. Otro cerdo por aquí. ¡Geronimo! Hostia, no le he hecho nada. Vamos. Le he bajado al río, supongo que voy bien, pero seguramente me has dejado algún objetillo por atrás. Es lo más probable. Así que vamos a asomar un momento la cabeza. Por si me he dejado algo. Oye, ahí peña. Voy a sudar de subir más. Sí, me he dejado algo muy importante, porfa, me lo decís. Supongo que si me he dejado algo, pues serán fragmentos o mierdas. Así que, bueno, tampoco les vamos a dedicar mucho más tiempo. Viales. ¡Ey, bitch! ¡Oh, se está quemando! ¡Qué nulo! ¡Quémate, quémate! Vale. Parece que tienen algo de hiperarmadura estos ataques, los L2. Gemma sangrienta. Bloody gem. Vale, pues sigamos por aquí. Y a ver a dónde nos llevan estos misterios. ¡Oh, tío! El camino es gigante. Es muy grande toda esta zona. Es muy, muy, muy grande. Es muy, muy grande. ¿Esos son peña? No, son lápidas. Vale. Boss. Hit the boss. Yo no sé ni cómo he llegado. Vale, o sea, si me matan, ¿me tendré que pegar un pateo, tío? Del 15, ¿no? Ok. Hay un piromántico con ellos. Vamos a por el mago primero. Bueno, pegan, ¿eh? Creo que lo más sabio es... Esto es stuneo, así que... Vale, aquí atrás debería estar bastante seguro, iba a decir. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Me han matado, puta. Otra vez me pegaron un pateo del quinto. Supongo que te... Que si vas por otro camino encuentras un atajo o algo así. Porque si no es... ¡Buah! Los pateos que te has de pegar son increíbles. Vale, tíos. Estoy en el lago este. ¿Os acordáis? En el lago ese que estábamos. En el que habíamos llegado. Donde estaban los... Cerditos estos grandes. Que me he petado. Ahí hacia la derecha se va para el boss. Lo que... He venido a esperar un poco. Y me he venido a aquel izquierda. Y he descubierto que hay un camino que a la vuelta vamos a hacerlo. No he matado a monstruos, creo, prácticamente. Por cierto, por el camino he encontrado dos runas más, ¿vale? Vamos a verlas. Por si luego me decís... Te has dejado una runa importante. Pues la has encontrado, ¿vale? He encontrado esta. La de aumenta los PS. He encontrado... Este lago disipado que aumenta la reducción de daño. Creo que era este, ¿no? De que aumenta la resistencia al rayo. Entonces, viniendo aquí me encuentro este lago. Y me he de ir... Pa' aquí, si no me equivoco. Si me he de ir pa' aquí. Y me encuentro un Snake Man. I'm a Snake Man. Vale, puta. Hola, ahí. No. No, hoy no. Y cuando te cargas el Snake Man, sigues por aquí. Y nos vamos a encontrar un ascensor. Let's go. Y aquí está el vigilante, del cual nos reíamos en el último episodio. Ryo, qué vigilante. Más primo. Sí, sí. Tú haz lo que quieras. Ryo, qué vigilante más primo. Que lo han dejado aquí. No vigilan nada, en verdad. Y todo esto nos llevaba... Vamos a ver. Vamos a ver por dónde doy la vuelta aquí, ¿eh? No sé si es muy cerca o muy lejos. Lo que sí que sé es que es una vuelta. Y no sé si es cerca o lejos de alguna hoguera. Vale, estamos por aquí. Creo que estoy bastante a tomar por culo de cualquier hoguera. Igualmente, aunque sea una vuelta. O sea, creo que no hay ninguna hoguera verdaderamente cerca. Vamos a mirar por ahí. A ver qué nos encontramos. A ver qué zona era. Para recordarlo, para luego, si nos matan, poder venir aquí bien rápido. Es el tío el cañón. O sea, ni hogueras cerca ni bullshits. O sea, no sé ni para qué sirve esta vuelta prácticamente. Porque te vas a pegar tal pateo que es mejor ni venir por aquí, creo. Vaya. Aunque quizás me equivoco, ya me lo diréis. Sé que es un poco inútil toda esta vuelta. Vamos a bajar. Y vamos a volver al ascensor. ¿Dónde está? Aquí. Mirad qué guapa mi capa, tío. ¡Wiii! Imaginaos que llevo falda, tío. Si me va a ir. Vale. Pues ahora hay este camino. Pero aún no vamos a ir al boss de aquí. No vamos a ir al boss otra vez. Porque hay otro camino aquí. A ver. Que esto es un poco lío. Si en vez de ir todo recto, vengo todo por aquí. No, por ahí es donde he de ir. A ver. Pues si vengo todo por aquí, creo que era. Creo que era todo por aquí. He encontrado unos hombres Z. Una cosa muy rara. Y no sé qué coño pintan aquí. ¿Veis? Aquí hay un cadáver exacto. Aquí están los hombres Z. ¿Veis? Ahí están. Así que antes de ir a por el boss y todo eso, voy a pegarme contra estos tíos. ¡Piches! ¡Oh, son magos! Vale, vale. Sí, sí. Ven tú primero. Y luego voy a matar a tu familia a la que tenga la oportunidad. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Dureza, eh! ¡Venga! ¿Es que voy a ser manado o no, puto? ¡Hostia! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, eh! Realmente. ¡Madre mía! ¡Qué peligrosos! Que son estos magos, tío. O sea, es chunga esquivar aquí la magia realmente. O eso o no le tengo práctica. Una de dos. Tú no vas a castear más, tío. Ni de coña. Metamorfosis a Hiretoria o algo así. Vale, estos son muy fáciles. Estos no son magos, son muy fáciles. Vamos a ver qué es la cosa esta que nos han dado, la runa. Vale, antihoraria. Aumenta el brío. No sé qué es el brío. Pero vale. Debe ser la resistencia, supongo. Vale. Gemas arcanas. Muere. Bitch. Conocimiento de loco. ¡Aaah! ¿Para qué estos siguen? No. O sea, he venido solo... Ah, por esto, básicamente. O sea, he venido aquí por las gemas arcanas y la metamorfosis antihoraria. Que te aumenta el brío. No sé qué es el brío. No sé qué es el brío. No sé qué es el brío. El brío, sí. Te aumenta la resistencia. Vamos. Eso es bueno. Muy buena esa runa, realmente. Entre esa, la que me aumenta los peces. La que me aumenta el brío. Ah, sí, ya, tíos. Voy a ir directamente al boss. No os voy a enseñar cómo llego hasta ahí. Porque creo que no hace falta. Ya lo sabéis. O sea, por aquí hay tres caminos. Este que vengo de las setas. Luego aquí a la derecha para ir al boss. Por el río. Donde están los cerdos y tal. Luego por ahí es para el atajo. O, bueno. El atajo por llamarlo de algún modo. Vamos al boss ya. Vale, tíos. Pues. A ver qué pasa. Con estas putas. Vale, me voy a cubrir del mago. Aquí detrás. Yo creo que es la clave. Si consigo cubrir un poco aquí detrás. Oh, shit. Ese pega cuerpo a cuerpo. O sea, por lo menos el mago. Está siendo muy el inútil. ¿Qué haces a mis tácticas? Vale, cuando venga. Uf, ya hostia. Shit bitches. Vale, aquí estoy seguro. Uf, puta. Qué cabrón. Mierda. Vale. Parece que tiene un alcance bastante corto el mago este. Pero si estoy lejos tampoco. Mierda. Shit. Oh, le pega una buena hostia ese, ¿eh? Se hace magias de corto alcance, parece. Uf, puta. Vale, esto es un problema, ¿eh? Me voy a cargar este el primero, yo creo. Mis ecos. Un poco jodido de ecos por eso, pero hay uno que ya está casi muerto, por lo menos. Y cuando ese muera, el combate me debería ser bastante más fácil. Vamos a intentarlo matar un balazo. No, no menos. No sé cómo me ha dado de esa manera alguien. Vale, un tío con una katana aquí ahora. Antes no me ha dado puta. A ver si consigo que no me dé el otro. Aquí un puntazo. Estoy protegido, más o menos. Vale, vale. Es la clave esta mierda de aquí, ¿eh? ¡Toma! Hostia, me lo he cargado ya. Solo me queda el moñas. Uf, vale. Ahí va a pasar algo. Muy heavy. Vale, vale. La serpiente ahí en medio. Simplemente vigilemos. No acercarnos al lago. Uf. Va con un tonitrus, ¿no? Este tío. ¡Vamos! ¡Sí! Éxtasis de sangre. Runa. Qué bien. Sombras de Yharnam. Vale, vale, vale. No... Párate, a la segunda. No está nada mal. Vamos a ver. Runas. Runes, runes, runes. ¿Qué me han dado? Los ataques viscerales reponen PS. Me han dado esta, ¿no? No, éxtasis de sangre, diría yo. Diría que sí. Vale. Pues... Sigamos. Vamos a coger la hoguerita. Vamos a seguir a ver si nos encontramos un poco más. Supongo que ya... Ahora ya no creo que haya mucho más acción. Supongo que ahora me tocará ir a la clínica de Josefka en breves. Quizás haya algo aquí que me bloquea el paso. ¡Oh! Hostia, puta, hijo de... Bueno, este ataque es muy bueno, ¿eh? No sé qué hace este bicho aquí. Ni dónde estoy. Vamos a investigar un poco más. Nacimiento de loco. Crazy knowledge. Virgenwerth. Virgenwerth. Vale, pues no sé si ahora me toca ir a Josefka o es mejor que investigue Virgenwerth. Si vosotros tenéis alguna opinión, pues ya me lo diréis. Yo voy a dejar el capítulo aquí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Que tengáis un fantástico día. Hasta luego.